La alegría que yo traigo La quiero transmitir Que me sale del alma Y es tan solo por ti Si tus ojos me miran Y te acercas a mí Todo se me acelera Y me siento morir Te quiero tanto, tanto, tanto amor Que no me cabe en el corazón Con este ritmo te quiero decir Que ya no puedo más sin ti vivir Te quiero tanto, tanto, tanto amor Y yo bailando lleno de emoción Con este ritmo te quiero decir Me estás haciendo perder la razón Música ¡Gira! Tan solo al verte me hace sonreír Y tu mirada me hace sentir Cuando bailamos me hacen muy feliz Y si me besas me siento morir Te quiero tanto, tanto, tanto amor Que no me cabe en el corazón En este ritmo te quiero decir Que ya no puedo más sin ti vivir Te quiero tanto, 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 tanto Ay amor Te quiero tanto, 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 tanto Música 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 ¡Gracias!